Muy buenas noches, mi nombre es Andrea Jimena Gaona Jiménez, represento al barrio El Mirador. No te cuento que no, las coreografías son muy bonitas, es un baile únicamente moderno a que estamos participando y no, súper, súper, súper fácil los pasos, todos. Mi nombre es Estefanía Jacqueline Torres Otomayor y orgullosamente represento a la barrioca urbana Chile. Claro, como es normal, los nervios en todas las personas, sí, estoy preparada para lo que venga. Muy buenas noches, mi nombre es Jessica del Cisne Castillo Pardo y represento a Liga Deportiva Cantonal de Calvas. Los nervios en cualquier persona podrían traicionar, pero uno tiene que estar con la seguridad de lo que estamos haciendo. Muy buenas noches, mi nombre es María Fernanda Montero Torres y represento a la unidad educativa Santa Juana de Arco, La Salle. Lo que me motivó a participar fue mi institución, ya que fue el primer establecimiento que abrió sus puertas para empezar mi educación y mi formación estudiantil. Buenas noches, mi nombre es Estefanía Anabella Gurtopaltán y represento a mi querido barrio La Merced. Estaba un poco indecisa, pero a la vez me decidí a aportar a las fiestas de mi querido cantó. El motivo es el cariño de los moradores de mi barrio, que te cuento con su sumo apoyo y el de mi familia. En realidad, Toa Ruiz, que es la que nos está apoyando con lo que es coreografía y pasarela, tuve la oportunidad de ir a trabajar el año pasado con ella. Es una excelente profesional y como te dije, nosotros aprovechamos el fin de semana que las teníamos a todas juntas para hacer sábado y domingo los repasos. Yo también les agradezco a las niñas porque son maravillosas. ¿Son puntuales? Sí, 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 son muy puntuales, muy dedicadas, cada una de ellas con su personalidad, ¿no es cierto?